En Taxco, cientos de personas de varios grupos laicos y sacerdotes, así como religiosas, se reunieron para llevar a cabo el VI Congreso Eucarístico Diosesano de Guerrero y con ello, realizar una magna procesión, la cual estuvo encabezada por la Banda de Guerra de los Mineros de la Sección 17 del Sindicato Nacional Minero. Después de varias horas de trabajo y actividades, los participantes salieron en procesión desde la Unidad Deportiva de los Jales, en Taxco, para llegar a la garita y de ahí, hacer algunos intervalos que los condujeron hasta el centro de la ciudad, donde se realizó una solemne con celebración eucarística y clausura del VI Congreso Eucarístico Diosesano. Antes, el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, José de Jesús González Hernández, quien abrió el encuentro estatal, explicó que este Congreso Eucarístico es la preparación para un encuentro nacional que se realizará en Cuautitlán, Izcali, en el Estado de México, del 8 al 12 de noviembre de 2023. El siguiente paso es Cuautitlán, porque a nivel nacional que somos convocados, esta diócesis se prepara para la nacional, no es hasta aquí, ya hicimos lo que nos tocaba y ya se acabó, no, este es el pasito para ir a la nacional que está aquí cerca, En la caminata hubo alegría, cantos y porras, además de que se realizaron varias estaciones y bendiciones en una magna procesión especial. Fueron cientos de personas de varias partes de Guerrero que caminaron por las calles de la ciudad, lo mismo lo hicieron algunos turistas que se unieron al acto procesional. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.